Hola, muy buenos días a todos. En nombre de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, les doy la más cordial bienvenida. Estamos hoy de plácemes entrevistando al magistrado presidente de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado Oscar Estrada. Me da mucho gusto que esté con nosotros para contestar algunas preguntas que nos han hecho la membresía en las últimas semanas sobre esta situación de la pandemia, el COVID-19. Así que, pues, bienvenido magistrado, aquí es su casa. Le agradecemos mucho el tiempo que nos dedica. Y le cedo la palabra al licenciado José Antonio Arochi para que lleve a cabo la entrevista correspondiente. Es un placer y yo me enlazo ahorita en cuanto termine la correspondiente entrevista. Bienvenido, magistrado. Gracias. Muchas gracias, Eric. Te agradezco mucho. Magistrado, gracias por estar aquí. Gracias por siempre ser tan abierto y por echarnos la mano en todo. Como sabe, la membresía y la asociación tienen muchas preguntas en relación a esta pandemia. Nos ha dado duro y han sido muchos meses de, pues, de darle vuelta a todo y ver cómo vamos a regresar a la normalidad. Y tengo algunas preguntas que le quiero hacer llegar. Y, por supuesto, lo que nos quiera contestar, estamos abiertos. Y la idea es que tengamos una plática más que un cuestionario, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. ¿Listo? Sí, mira, bueno, la primera pregunta que tengo es, la gente creo que está muy, muy, no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando regresemos. Entonces, primero que nada, quieren saber cuáles son las medidas que la sala está tomando para gestionar los trámites y servicios en esta época de contingencia. ¿Qué es lo que están haciendo usted, su equipo y todos en la sala? Ok, mira, primero un contexto. Las medidas que, la forma como estamos trabajando viene determinada no tanto por una decisión que la sala de manera independiente toma. Para la operación del tribunal, el órgano correspondiente es la Junta de Gobierno. Obviamente, la Junta de Gobierno tiene que enfocarse a la mejor manera de operar el tribunal en esta situación. No nada más para nuestra sala. Somos parte de un ente. Y al respecto, lo que quisiera hacer referencia es a dos documentos que en lo particular ha expedido precisamente para empezar a encaminar las tareas, no solamente de nuestra sala, sino de todas. y precisamente la primera de ellas es una que hizo para un periodo especial, no un periodo, sino para el establecimiento de unas guardias más allá de las que tradicionalmente se hacen en periodo vacacional. Ahora, digamos, les estamos llamando como las guardias de la contingencia, ¿verdad? Lo cual da lugar a que tengan ciertas características distintas en la práctica. Esas guardias, digamos, creo que el día de hoy ya inicia la tercera de ellas. En lo que concierne a propiedad intelectual, déjame decirte que, si bien se establecieron un grupo de guardias en todo el país, para las salas que estamos en la Avenida México, ustedes conocen, se implementó una guardia especial para ese edificio, lo cual, en cierta manera, estamos hablando de unas cuatro o cinco salas, pero el detalle está en que son todas salas especializadas. La primera guardia, conforme a un rol que había tradicional para cubrir las guardias de vacaciones, estas no son, pues me correspondió además a mí, ser el debutante en estas guardias de emergencia. Yo le llamo a las guardias largas, porque generalmente eran diez días, se me atacaron doce, algunos días que estaban como inhábiles, que se habilitaron. Y la verdad, estuvo muy interesante. El reto era que se decidió atender cualquier tipo de asuntos que ameritaran una urgente resolución relacionados con el recorgamiento de medidas cautelares de sus pensiones provisionales, tanto las que ya se encontraban pendientes como aquellas que obedecían al planteamiento de nuevas demandas. No podíamos acordar en sí la admisión de demanda, eso corresponde a la sala a cual que entendiera el asunto, pero sí valorar y otorgar en su caso la suspensión provisional o en su caso alguna medida calculada de índole positiva. El reto fue que o lo que es fue lo común de esta guardia es que generalmente, no es la primera vez que me tocó hacer guardias, pero te digo, no en contingencia. Y además, generalmente, los asuntos los resuelve un magistrado que está familiarizado con el tipo de asuntos que se presentan en la guardia. En nuestro caso, el reto fue distinto, puesto que son puras salas especializadas. Si son especializadas, es porque se considera que la materia es igual. Entonces, al magistrado en propiedad intelectual tocó ver asuntos de ambiental, de comercio exterior, de juicio en línea y otras cosas. Ese es lo que lo hacía muy peculiar. No obstante, nosotros, una vez que ya dimos la estafeta, precisamente para facilitar este tipo de retos a los magistrados que la continúan, fue una iniciativa propia, nos comunicamos con los magistrados correspondientes para decirles que cualquier asunto que se presentara ante las guardias que tuviera que ver con la propiedad intelectual, estaban a disposición de los secretarios para que se sintieran apoyados y tuvieran una duda respecto a la conveniencia o no de otorgar esta suspensión provisional. Déjame decirte que se presentaron pocas de nuestra materia durante mi guardia, pero si se estuvieran presentándose con los actuales magistrados, ellos tienen el teléfono y la total disposición de nosotros para auxiliarles, asesorarles a lo que ellos quieren. Sí, porque, digamos, no es lo mismo como te decía antes, al ubicar un asunto al cual ya estás acostumbrado, que son nuevos, por ejemplo, ahorita creo que están los magistrados de la sala ambiental ya en el centro, y son personas muy competentes pero no han manejado esta materia, como parte de la razón normal. Entonces, ellos van a ser totalmente apoyados por nosotros en la medida que se presente la necesidad. claro, eso no limita su libertad de jurisdicción para valorar primeramente si se trata de un asunto de la jurisdicción o no. Déjame decirte que hay que entender, sin embargo, que los asuntos que se están presentando y que en verdad tienen una presencia mayor son aquellos en los cuales las autoridades que se encargan de llevarlas a la práctica las diversas ramas del derecho que nos ocupan siguen en actividad. El CESAT, por ejemplo, obviamente cuando las guardias empezaron prácticamente todos los objetos eran verdaderamente urgentes que tenían que ver con actos de jurisdicción, movilización de cuentas y todo eso. En nuestro caso, pues mira, está en la medida. Entonces, digamos, eso para tomar en contexto respecto a que sea verdaderamente lo que haya que atender como urgente de institución. No obstante, en nuestra miguaria atendimos urgente o no urgente, pero privilegiamos lo que tenía una especial gravedad para impacto económico en las personas o en los actores. También durante mi gestión llamé la atención de que en el caso de la sala de la infusión lineal pues es un mecanismo un poquito más complicado el manejo de la misma. No se trata nada más de que elabores un acuerdo firme, sino que lo tiene que meter en un sistema más complicado y el tipo de asuntos que se presentaron ahí fiscales y opiniones que como eran asuntos que ya tenían un gran antecedente allí, que era lo más adecuado que ellos que cuentan con los medicinos tecnológicos para poder trabajar actualmente desde casa, por qué no seguían ellos y manejaban sus asuntos. Hay asuntos especialmente complicados que nadie conoce más que el instructor porque se presentaron unos asuntos muy complicados y que ellos mismos no son complicados. Para la siguiente guardia, después de la mía, la de México ya entonces por eso no es solamente un magistrado que se llevó en la guardia sino con dos, uno para atender asuntos fiscales en su línea y otro para atender los asuntos de comercio exterior, ambientales y de competencia intelectual. Hoy inicia la tercera guardia pero ya con dos magistrados. Entonces, digamos, eso es lo que puedo decir que se ha trabajado por este ordenamiento que la Junta de Gobierno escribió. Entonces, resumiendo respecto a este primer punto, los asuntos que sean de un género de resolución relacionados con el ordenamiento de medidas cautelares y suspensiones provisionales en juicios o que se quieran plantear de inicio, la guardia tiene facultades para atenderlos. Nosotros estamos acompañando a los magistrados de la guardia. Ahora bien, hay otro segundo documento o ordenamiento que escribió la Junta de Gobierno y es el que yo te había comentado previamente que yo quería hacerme de él previamente en la entrevista porque en él se establecerían algunas adelantos a los magistrados. Son unos lineamientos que estableció el gobierno pues digamos en las primeras cuentas le podríamos llamar para trabajo a distancia. Quiere decir que como sabes los documentos que se manejan en principio hay reglas y leyes muy claras que nos dicen que no pueden salir del tribunal. Creo que la última vez que estudié el tema se han considerado creo que muebles del dominio público de la federación y cualquier documento que sale de la sala puede dar hasta para para el establecimiento de las responsabilidades administrativas y no sé si de delitos. Entonces eso nos impida a nosotros por ejemplo tomar expedientes y trabajar en casa. No obstante estableció un lineamiento de la Junta de Gobierno que nos da indicaciones para que se puedan realizar parte de las funciones desde sala y claro teniendo acceso al tribunal cuando sea necesario. Déjame decirte que en principio que regula este documento es que es de índole opcional y voluntario. ¿Por qué? Porque se trata primeramente de cuidar la salud y además porque se trata de un trabajo que se va a realizar con medios propios. Por ejemplo esta computadora con la cual yo estoy ahorita dialogando contigo no es del tribunal es mía. Lo mismo para el personal que está adelantando parte de sus cuestiones que tenemos. Entonces digamos por eso la Junta señala esto es una cuestión opcional es voluntaria que se trata de proteger en todo momento la salud y es con medios propios. ¿Qué podemos hacer como parte de nuestras funciones? Bueno análisis de los inventarios se permite realizar el escaneo y medios digitales capturar cualquier tipo de información para facilitar la elaboración de proyectos de sentencias para elaboración de resoluciones de la interditoria los magistrados que tenemos desde luego no solamente recibir los proyectos sino trabajarlos por vía remota revisarlos el personal también se está dedicando a elaborar versiones públicas de sentencias que ya fueron emitidas esto pareciera que es el mero cumplimiento de un trabajo administrativo pero no sabes cómo quita tiempo cuando eres productivo se echando encima de más la carga adicional más empecé y sacas más tienes que elaborar de los proyectos entonces también indica y así se está realizando a que haya reuniones vía remota como esta que estamos teniendo entre los magistrados y el personal para efectos de programar el regreso es inminente una tercera entonces estamos haciendo parte de nuestras funciones enfocado más bien a lo que te acabo de decir elaboración adelanto de proyectos de sentencia también el tribunal precisamente para acompañar esta esta tarea que nos pone de manera opcional a realizar está permitiendo el acceso del personal a las instalaciones del tribunal el tema de perdón que lo interrumpa la gente que la gente su equipo al ser yo lo conozco muy bien usted es una persona muy práctica creo que al final hay tanta chamba en CEPI que creo mi pregunta es hay gente que está yendo que está claro este llevando a cabo todos los lineamientos y llevando a cabo todo el tema sanitario que tenemos que llevar me imagino que se está llevando a cabo pero yo creo que lo que la asociación quiere saber es si se está trabajando en el día a día con las limitantes que existen en nuestros asuntos creo que es importante porque creo que mucha gente está nerviosa de que cuando regresemos qué es lo que va a pasar aquellos asuntos que estaban en proyecto de sentencia saldrán en el próximo mes o tendremos que esperar mucho más yo creo que la asociación y por las preguntas que le tengo creo que están un poco nerviosos y dudativos de saber qué es lo que va a pasar con sus asuntos y si se están llevando si si están dándoles un mantenimiento a estos mira este lo que te comentaba precisamente creo que va en ese sentido no vamos a llegar a ver qué sentencias pueden hacer ya cada secretario o en el caso particular creo que tiene es un inventario de todos aquellos asuntos cuya instrucción ya fue cerrada y ya se puede empezar a proyectar cada secretario ya tiene y sobre esos ya se está trabajando te puedo decir yo ya estoy recibiendo proyectos de sentencia este los habré de revisar y lo que queremos es que estén listos para que regresando empiecen a circular y salgan durante ese mes en mi caso concreto mi meta trata de ser la que hemos mantenido ya desde el mes de agosto más o menos tener un aproximado de 80 resoluciones de fondo por influencia alguien dice que a lo mejor es mucho deberíamos de prevenir la calidad creo yo que eso es así pero también tenemos que abatir algún rezago que se estaba acumulado entonces digamos proyectos de sentencia ya se están viendo el personal está accediendo a las instalaciones sí pero con limitaciones la junta de gobierno con un horario de 10 a 12 de la tarde y nos está estableciendo filtros el personal que quiere entrar a las instalaciones eso es muy importante es que la costumbre de la salud es importante pues se mide la temperatura hay algunos pisos que entras y sientes que estás no sé con astronautas porque ves personas en unos tanques están poniendo cosas en el suelo imagino que es la gente que está haciendo labores de una persona que tiene una temperatura arriba de 38 grados no entra no se está permitiendo que en ese periodo de 10 a 2 de la tarde haya más de dos personas por ponencia entonces ¿qué estamos haciendo? estamos mandando un calendario semanal donde decimos quiénes van a ir yo en lo particular a la gente de mi área solamente vayan para que te digan su inventario y saquen aquellos documentos digitales para la elaboración de los proyectos no para hacer el trabajo normal de la instrucción sino enfocados a la elaboración de sentencias respecto a la instrucción también estamos trabajando antes de irnos sacamos documentos para elaboración de acuerdos sin embargo como todavía es incierta la fecha de regreso esos acuerdos no pueden ser firmados establecidos que todavía conocemos simplemente tenemos los documentos electrónicos pero no vamos a regresar a ver qué hacemos estamos ya haciendo cosas para que cuando regresemos al menos es mi caso en el primer mes tengamos listos si no todos los proyectos que queremos pasar la mayoría de ellos también preveo que vamos a tener muchas cosas que esperamos en lo particular es una opinión propia creo que en los primeros días nos van a llover cumplimiento o sea magistrado yo creo que eso eso contesta un poco lo que una de las preguntas de 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 mi segunda pregunta es si usted cree que la sala la cual usted preside regresará de forma escalonada o al final todavía no se tiene eso en consideración o van a regresar todos los tres magistrados con sus tres equipos con todos sus equipos de forma inmediata cuando la cuando la cuando el gobierno federal dé luz verde a esto o eso es algo que todavía no se toca digo por mira eh la palabra que acabas de usar es la que está un poquito de moda no escalonado porque no es algo que tú habrás escuchado este respecto al tribunal sino en general a todas las autoridades y ya se ven en otras partes del mundo este sí se va a adelantar este solamente que el regreso va a tener tener que ser con precauciones y yo entiendo escalonado como de una forma o manera gradual digamos como la información que tiene que ver con la pandemia digamos todavía se está configurando día con día las cifras cambian el grado de afectación varía este lugares ubicaciones geográficas lo más seguro es que no vamos yo sería responsable regresar como si nada hubiera pasado o como si esto ya hubiera quedado atrás es decir digamos no soy médico no sé de salud pública pero leo o observo lo suficiente como para saber que esto no se va a ir inmediato sino que se está tratando de mitigar entonces este el término que se ha utilizado en el tribunal es también escalonado yo que entiendo por escalonado escalonado yo utilizaría mejor gradual pero estamos hablando de una opinión personal este gradual antes significa que el personal esencial tiene que estar allí no físicamente disponible para atender lo judicial no puede haber administración de justicia administrativa magistrados ausentes creo yo ausentes de sus funciones físicamente este la presencia física se puede reducir pero que al mismo tiempo no impacte en la presencia de sus funciones creo que vale la pena explorar esas posibilidades este le digo es una es una opinión personal la junta de gobierno desde luego este puede decir que va a trabajar está trabajando ya en algunos lineamientos para el regreso de manera escalonada o de manera gradual seguramente allí nos enteraremos de algunas cosas déjame decirte pienso yo que gradual este va a consistir en obviamente va a haber muchos filtros lo que se quiere es que las instalaciones del tribunal se mantengan totalmente en volúmenes a contagio así ha sido no se quiere arriesgar eso creo yo este sin embargo no es necesario realizar las funciones primordiales del día a día todos allí a las mismas horas de la misma manera seguramente esos lineamientos van a repetir algunas restricciones ya se tenían pensadas para antes de que llegáramos más adelante lo comentamos pero lo más seguro es que van a depositar en los magistrados una especie de responsabilidad ya micros o sea de cuidado de tu personal tenemos que cuidar a personas en situaciones de vulnerabilidad de quien estoy hablando pero personas de 60 años que tienen algún padecimiento crónico de índole cardíaco diabetes pesadas que acaban de dar a mí o sea hay ciertas situaciones de índole médica que es lo de contagio más bien que si el contagio se diera tendría que tener efectos más que tenemos que privilegiar a esas personas tenemos también que señalarles muy personal gran parte de nuestras personas que compañeros de trabajo utilizan para ir al tribunal medios de transporte público claro y no solamente uno o sea voy a simplificar con mi secretario particular utiliza un camión y un metro para ir diario y para regresar también estamos hablando de cuatro viajes de jornada estamos hablando de 20 por mes y son 80 perdón por semana 20 y el mes 80 creo que es demasiado difícil creo que no creo que no nada más es la gente que trabaja con usted internamente al final como ustedes dan un servicio al público como qué es lo que va a pasar los jueves nuestros jueves que tenemos nuestras juntas colegiadas con usted y con los demás magistrados hay que hay que hay que hay que tomar en consideración esto yo me imagino que usted no tiene una respuesta en relación a qué va a pasar con nuestras juntas colegiadas de los jueves pero pero en el sentido de que vamos a poder ir a a ver si te tengo respuesta si te tengo respuesta claro porque pues esta entrevista versa más que nada sobre la opinión propia claro 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 mira en relación con el personal déjame decirte no sé si me estás escuchando ahorita digamos una inquietud muy particular es la de yo soy transporte público ¿por qué? pues que a lo mejor porque de las tres ponencias yo soy el que tiene más personas en la opinión yo lo que pienso hacer con ellos es ponerles metas olvídense los horarios sí transportense transportense como más les convenga olvídense llegar con prano si es ahora los conflictos es más estoy dispuesto a decir olvídense el día de la oficina cinco días si de alguna manera u otra pueden darme resultados quizás yendo los sábados donde se trabaja sin interrupciones o sea es algo que tengo que terminar con ellos la salud de ellos no solamente eso sino de que también las instalaciones del criminal se encuentren limpias de contagio ¿no? porque el contagio pudiera llegar tanto de nuestro personal como de nuestro claro ¿no? por supuesto respecto de la atención a abogados y muchas colegiadas mira creo que allí vamos a tener que adaptarnos a ciertas prácticas antes de que saliéramos la junta de gobierno ya había elaborado una serie de movimientos que estuvo a punto de expedir de hecho hizo nuestro conocimiento para protegernos a este antes de que se determinara en acompañamiento provincial y tener actividades y era simplemente en gran medida restringir el acceso a las personas eso incluía desde luego abogados pero esto de una manera que permitiera a los abogados que no eliminara a los abogados la posibilidad estaba pensando probablemente que cualquier persona que tuviera la necesidad de saber cómo va un asunto o un juicio se le pudiera atender con personal ventanilla con alguna computadora que pudiera crear el sistema y que por ejemplo uno o dos abogados dieran informe de toda la sala algo así o sea de manera de que no sea necesario que tuvieran que ir a buscar a la Secretaría de la Secretaría de Correspondiente para ver en qué startup está una cosa o otra si se le puede atender en la entrada y desde luego esa persona no le va a llegar libremente se le va a medir la temperatura y si no no entra pero o sea yo creo que es de prever que va a haber una restricción de ese tipo al inicio pero sin limitar el acceso a la información que necesitan para poder manejar este asunto es algo por trabajar quizás se pudieran hacer las notificaciones exclusivamente y hay veces que hay un aviso que sale y los abogados tienen la inquietud de irse a notificar personalmente mejor espérense así se evitan subir y todo eso son medidas que seguramente van a habremos de conocer sé que se está trabajando en para el regreso así se llaman para el regreso escalonado yo creo que iba a hablar de gradualidad en mi caso te digo gradualidad o no creo que no nos exime de que tenemos que cumplir nuestra tarea yo voy a tratar de enfocar lo mío por respetados aspectos varios y por mí como nos va es personal creo que es posible manejar bien la ponencia que no se caiga y que siga adelante un personal en gran medida ausente y presente que sea necesario creo que vamos a verlo pero te digo no quiere decir eso que entonces nuestros deputados deben de ir por ello o sea no es una justificación no hacer el trabajo en cuanto a las juntas colegiadas mira ya va a pasar con ellas esto puede decir que desde mi punto de vista son unos instrumentos que son muy útiles entiendo que para ustedes es un mecanismo que valoran también lo valoro personal creo que mis compañeros bien ya muy encaminados nuevamente poniendo algunas reglas ser en cuanto a la duración demás los abogados supieran de que así como ellos tener su tema con sus abogados hay otros también que los están esperando para el mismo o sea como que hay pequeñas reglas para mejorarla pero lo más seguro es que de inmediato pues no vamos a poder realizarlas de la manera como venían haciéndose de hecho una de las medidas que había establecido la junta antes de irnos era la eliminación en la medida posible de reuniones de trabajo cursos de capacitación etcétera es que en nuestro caso obviamente impactaba con las a las cuales estamos los tres magistrados si algún magistrado no está supongo el secretario y dos o tres abogados nosotros y en un que consta en un espacio relativamente reducido simplemente es la mesa y el trabajo ¿qué podemos hacer para que sigan? no sé se puede perdón que lo interrumpa yo creo que es que no sé si me está escuchando bien no lo estoy escuchando muy bien licenciado te escucho cortado creo que es una cosa de la transmisión más que no sé si Nuri nos puede echar la mano ahí ahorita te escucho bien ok yo en relación al tema de las de las juntas colegiadas creo que por supuesto entiendo perfectamente que debido a la pandemia gradualmente como habla usted pues al final creo que es una gran ventaja que tenemos en su sala creo que usted particularmente ha hecho algo que es reunir a todos a todos para que podamos tener estas juntas colegiadas con todos con todas las autoridades con todos los que lideran esta sala y creo que sería algo muy malo que se terminaran las juntas colegiadas pero entiendo perfectamente no lo entiendo perfectamente solamente es un es a título personal lo que le comento yo déjame decirte una herramienta súper eficiente que estemos que estemos limitados para tener reuniones físicas no quiere decir que se van a suspender tenemos alternativas tenemos que buscar alternativas una alternativa lo digo por evidente puede ser algo así como lo que estamos haciendo solamente tenemos tenemos que cuidar muchas cosas mira somos institución pública entonces eso digamos yo no tengo ningún problema lo que puede tener la certeza es de que no se van a suspender vamos a ver la manera que se realicen quizás no los primeros días o las primeras dos o tres semanas pero que vamos a tratar de que sigan adelante vamos a tratar si no se puede hacer de manera física tenemos que buscar la mejor manera de hacerlas remotas con seguridades no sé si este sea el programa adecuado este no sé por ejemplo imagínate que estamos discutiendo ustedes un asunto típico nos están exponiendo por lo que hacen generalmente en estas reuniones establecen una serie de argumentaciones por lo cual consideran pues que el sentido del fallo debe ser de conformidad con sus intereses la contraparte también va a hacer lo contrario escuchamos tomamos nota de los temas más relevantes sirven mucho las notas que nos dejan esas notas que nos dejan a lo mejor la entrega no puede ser física pero pudiera ser también vía electrónica es lo que yo más valoro de esas reuniones pero este yo estoy en la la idea de que se pueden hacer las notas pero mi único pendiente es cuál será la mejor aplicación la más adecuada también para ustedes porque no es lo mismo estar esperando y decir ya me toca a estar al pendiente de una clave en qué momento ¿verdad? como tú sabes este digamos a veces los abogados se pasan de su tiempo y siguen no puedes tener puede haber complicaciones de agenda este entonces yo creo que sí sí quiero que sigan es más puedes tener la certeza de que de alguna manera u otra van a seguir tenemos que buscar la aplicación adecuada somos institución pública entonces digamos vamos a suponer que fueran por Zoom ¿no? no sé si será adecuada las podemos grabar o no las podemos grabar las guardamos también estamos obligados por algunas legislaciones en materia de transparencia vamos a suponer que las guardamos las tenemos que proporcionar a quien la pida o no la pida o sea son muchas cosas que tenemos que ver o sea ¿me entiendes? también es muy fácil decir hay tecnología para hacerlo por viajero remoto hasta adelante sí pero también tenemos que ver en su caso la mejor manera de hacerlo y que algo que nos parece útil no se convierta después en una serie de dolores de cabeza para nosotros como instituciones públicas al poseer ese material ¿sí? son cosas que hay que pensar yo creo que como usted dice hay que pensarlo pero yo creo que es importante aprovechar esta pandemia para tratar de hacer ser más práctico si esto si esto es más práctico de tener a 20 abogados esperando a que entren a las colegiadas hacerlo por Zoom o hacerlo por alguna herramienta que le dé toda la transparencia posible y exista privacidad pues nos va a dar un plus a nosotros que estamos en el día a día en la sala ¿no? Sí mira de manera no deliberada pero creo que esto nos va a hacer a todos no nada más a los investigadores quizás a ustedes también descubrir maneras descubrir maneras o formas de trabajar vamos a darnos cuentas que son más eficientes esa es la palabra esa es la palabra ser eficientes nos hemos dado cuenta personalmente se lo puedo decir en el despacho nos damos cuenta de gente o gente o herramientas que ya no necesitamos porque nos dimos cuenta de muchas cosas que no nos dábamos por esto y creo que esto nos va a ayudar mucho a ser más prácticos creo que esa es la palabra sí y también quitarnos ciertas obsesiones pues o sea hay veces que te digo no veo por qué un abogado o sus pasantes quieren notificarse cuando ya hay un aviso deja que te llegue la notificación de efectos la notificación quieren ver el estado de un asunto todos los días o sea hay cosas que inclusive digamos que ya son contraproducentes sobre todo cuando tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que podemos ser portadores de alguna enfermedad también darnos esas obsesiones que a veces se dan te voy a decir en nuestro sector público seguramente también hay gente que está enferma pero quiere ir a trabajar ahí está con los ojos llorando se duele la cabeza a veces no pueden ni caminar pero como te quieren demostrar en verdad no o sea sinceramente tienen esa responsabilidad pero hacerles ver que quizás lo más responsable es que no estén teniendo en riesgo los demás que trabajen plenamente bien de su salud que esto pueden hacer así más eficiente son muchas cosas que tenemos que aprender claro perdón que me interrumpa y tenemos que tengo la última pregunta porque no tenemos mucho tiempo pero es un tema más como un tema de una de formalidad mi pregunta es como usted sabe en la asociación muchos de nuestros clientes son extranjeros con todo este tema de la pandemia ¿qué pasará si existen algunos requisitos que se deben de subsanar que no podamos cumplirlos porque en otros países la pandemia sigue y no podemos cumplir con esa formalidad ¿sí me entiende? o sea creo que estamos en el tema de la fuerza mayor ¿no? caso fortuito fuerza mayor como quiera que la quieras catalogar desde luego es una figura que la tenemos presente no solamente nosotros yo creo que va a ser uno de los grandes temas de órganos hay periodos en los cuales por ejemplo una persona puede imprimir créditos fiscales y en algunos casos ese término que inició cuando mi guardia tenía entonces entendemos el problema la pandemia por sí lo que hay que cuidar es que el mero señalamiento que hay una pandemia nos digan como ustedes saben por lo tanto no cumplí esto pareciera que es un argumento nada más así débil habrá que ver los criterios tradicionales si tú te acuerdas de tus clases de civil bueno no te voy a preguntar porque te voy a hacer que te pongas rojo voy a reprobar pero este más o menos se trata de cualquier acontecimiento ya sea natural o de índole humana que te impide el cumplimiento de una obligación en este caso creo yo que salvo que tú seas el contagiado y no tengas ningún representante en realidad no se va a dar el caso en lo personal pero sí por la serie de medidas que las autoridades están tomando en los respectivos países para atender el problema los actos de gobierno los actos de este por ejemplo me parece que si hay ciertas autoridades que no están dando servicios o que inclusive están limitando ciertas actividades de secretarios etcétera lo que se puede ocurrir pues evidentemente ahí sí estamos que entre a un acto de gobierno que se puede constituir una fuerza mayor a ser tomada en consideración para este no cumplimiento de algo ¿no? este digamos solo que acuérdate que la fuerza mayor no me falta la memoria lo que pide es este que haya actos externos que no haya culpa que es algo imprevisible o que aún siendo imprevisible sea y aquí está la clave resistible o sea algo que se te imponga algo que a pesar de todos tus esfuerzos te impida el cumplimiento de tu deber obligación o carga si este entonces te digo se trata de que no meramente de que por la pandemia y las actividades gubernamentales para atenderla se haga difícil el cumplimiento de las obligaciones no se trata de que sea difícil se tiene que acreditar que hubo la imposibilidad para atenderlo entonces yo creo que es un asunto que ya caso por caso se deberá de valorar ¿sí? este y dependerá de que se acrediten estos elementos la jurisprudencia al respecto es variada pero no del todo digamos homogénea respecto a los elementos pero yo creo que el tema importante es que se demuestre la imposibilidad absoluta de haber acudido porque hubo esto pasó a o sea no una mera declaración así muy general ¿no? este de que no pude como ustedes saben ni que sin modo o sea tiene que acreditar que hiciste lo que acreditándolo acreditándolo creo que puede ser la sala puede ser puede ser flexible ¿no? no es que seas flexible simplemente las figuras del derecho son esas o sea este las tenemos que reconocer no tiene que ver con flexibilidad o sea digamos si bien hay norma el tema no se toca o al menos no en el sentido que hay que preocupar en nuestra en las leyes de la propiedad intelectual este se utiliza en otro sentido ¿no? licencia obligatoria pero no necesitamos que esté desde el punto de vista de que esté en un artículo expreso de la ley de la propiedad industrial o de los derechos de autor para que podamos hacer las cosas son figuras del derecho común que entendemos hay jurisprudencia y digamos este somos abogados no estamos para estar ahí repitiendo artículos entonces yo creo que es una figura que se debe aplicar no es un tema de flexibilidad es una cuestión política ok perfecto magistrado pues muchísimas gracias antes que nada por su tiempo voy a voy a pasar la palabra con nuestro presidente con Erick Castillo le agradezco su tiempo y en verdad gracias por 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 estar con nosotros Erick gracias a ti gracias a ti nada más déjame decirte que el presidente del tribunal la junta del gobierno si están muy al pendiente para abordar la la integridad de las instalaciones este y eso personal estamos haciendo un inventario de las dolencias que tiene cada quien en su ponencia no queremos arriesgar a la gente al mismo tiempo queremos crear que las instalaciones de tribunal no son una fuente de contagio no lo han sido si me preguntaras hay personal de tribunal que saben ustedes que se han infectado sí pero no en las instalaciones han sido pocas están dando un seguimiento puntual de ellas y ha sido todo en el tiempo en que no hemos ido a trabajar ya son por cuestiones muy particulares que si se fueron de viaje que si visitaron familiares o sea han sido cuestiones que digamos se están dando un seguimiento pero que pueden tener respeto las instalaciones del tribunal están limpias en la guardia te digo yo estaba con los autos ahí pero no había ningún efecto esa es la responsabilidad del tribunal no hacer las instalaciones una fuente de contagio máxima que ese tipo de trabajo que tenemos en otros países si se eleva más allá de lo normal de la necesidad de contagio entonces esa es la responsabilidad que tiene el tribunal y la magistrada tenemos que apoyar ese respeto perfecto perfecto muchas gracias magistrado creo que estamos esperando nada más a Eric para que entre perfecto pues gracias José Antonio gracias querido magistrado me da mucho gusto primero escuchar que todos están bien que están bien de salud en la sala y sobre todo los planes que hay para cuando sea el regreso que todo esté bien que todo esté limpio que la gente esté en buena salud creo que eso es lo más importante que tenemos que hoy hacer dos pues me da gusto que tuvimos una pequeña cátedra y volvimos a las aulas con todos los conocimientos que usted nos impartió en relación con cómo debe de ser la situación en la sala en el tribunal y me congratulo de que prevalezca el sentido común en relación con esta situación de si algún cliente algún titular de derecho en donde en algún país se estén sufriendo como estamos ahorita sufriendo en México pues que si hay las pruebas correspondientes para demostrar que no pudo cumplir con cierta exhibición de algún documento o lo que fuera bueno pues que que pueda no perderse su asunto y finalmente pues me da gusto también escuchar que sigan trabajando que aún cuando están en casa que con las guardias que están haciendo de manera cuidada y conservando esta sana distancia y estas reglas pues que sigan trabajando entonces eso creo que es lo que queríamos escuchar aquí en la membresía obviamente reiterarle el apoyo que tiene de la Asociación Mexicana para la Protección de la Protección Intelectual de la ANPI para con todos ustedes para trabajar de la mano como lo hemos hecho por muchos años le agradezco estos momentos ha sido un verdadero honor y un verdadero placer escucharlo y pues bueno pues damos por concluida esta entrevista los invito a todos que pues sigamos en contacto a través de nuestros medios de nuestros comunicados redes sociales etcétera de la información que vaya surgiendo y estaremos muy en contacto con ustedes querido magistrado para ver de qué manera hacemos la reunión que siga pueda ser ya de manera presencial guardando estas reglas como dice usted tiene toda la razón esto llegó para quedarse y definitivamente creo que ya no podremos trabajar de la manera como lo hacíamos anteriormente muchas gracias el honor es mío este no se me acercó que me acabe algunas cuestiones que se están haciendo no estamos de vacaciones estamos cuidando pero no estamos de vacaciones tenemos nuestra responsabilidad entonces digo muchas gracias y las veces que ustedes deseen ver temas de esta índole la sala ya sea por persona cualquiera en el compañero en el estado estamos a la mejor disposición así que muchas gracias muchas gracias y bueno pues hasta la próxima gracias José Antonio nuevamente por tu apoyo a Nuri a Lore en los controles ahí ya sonó así como de López Dóriga pero bueno pues muchas gracias a todos y pues con esto ya damos por concluir la entrevista gracias hasta luego gracias 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 Gracias.